Dice que estás en lo cierto, ¿cuál es el intento? ¿Dónde está el error? Libros de filosofía, ensayos de vida, que buscan redención, que buscan redención. Hace, deshace y vuelve, y a escribir el mueble de tu habitación. Sufre el silencio tu ausencia, de mente cubierta por siglos de razón. Hace, deshace y vuelve, y a escribir el mueble de tu habitación. Viviendo la pena infinita, tomando pastillas para el corazón. Cómo hacerla simple Cómo hacerla simple Cómo hacerla simple Cómo hacerla simple Esta vida y esta vida y que se tuerce Y esta vida y esta vida y que se tuerce Y esta vida y esta vida Y que se tuerce Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video